En el capítulo de hoy del viaje por Asturias con las motos de enduro Llegamos a un hotel rural ¿Guardamos las motos en vitrinas? Nos encontramos a la policía y hacemos hard enduro Bienvenidos a un nuevo día Hombre, saludos a la policía local de Asturias He conseguido arrancar la auto después de ni se sabe Es que de haber hecho tantos intentos para que arrancase el motor en casa Me he pulido la batería y yo tan inteligente me he olvidado de cargarla Entonces va completamente muerta No hay huevos arrancar la pata con el frío que hace aquí Y hemos encontrado una cuesta abajo y después de 15 minutos, os lo juro, dándole ha arrancado Así que vamos a desayunar y empieza el vídeo de hoy Estamos en Llanes, chavales Ya ha salido el sol Estamos aquí, ensayunando un poquito Que iba la comida Mi moto ya ha cargado la batería y ha arrancado a botón O sea que maravilloso Ya estamos desayunados y estamos listos para empezar el enduro del día A ver qué nos depara el camino Vamos a encontrar, o sea, a hacer una ruta que hemos visto en Wikiloc Y me la voy a poner aquí, en el GPS El móvil es un Samsung S6 del año 2002 Tiene la misma batería que... algo que tiene muy poca batería Y nada, voy a estar intentando ver a ver qué es, qué es, si encontramos la ruta o qué manito Así que vamos a darle Qué bonito está Llanes, qué bonito está Asturias Let's get it Buah, chaval, buscar los comienzos de la ruta nunca fue tan bonito, madre mía Me encanta el norte, es espectacular Ya hemos puesto aquí el móvil, como veis Y voy medio viendo A ver por dónde es esta ruta Por aquí No, no, vamos bien Que se me había apagado el móvil Vale Ay, ya se me ha bloqueado el móvil otra vez Con tanto bache se me va bloqueando Hay que mejorar el soporte Está guapo, pero yo quiero algo más de enduro, tío Esto es muy paseíto Yo quiero algo light, como subirme a esa montaña o algo No sé, no pido mucho Vamos a ver si mejora esto, que tiene buena pinta Por favor, un poquito de caminos interesantes No pido mucho Dime que, a ver, izquierda, para allá Por ahí se vuelve O sea, aquí empieza el círculo, yo creo Madre, tú te haces un recto aquí y te vas, vamos, directo con San Pedro, tú La cosita, qué vistas La cosita, eh Sí, sí Y para el gulag Pues parece que hemos encontrado cosas interesantes Me cago en la puta Es una pared esto Me he bajado a rescatarle Esto ya se promete más A ver si me lo subo Obviamente este no es el camino que marcaba el GPS Ya sé Pero es que era demasiado aburrido, tío Vale, gafas Semi puestas Venga, a ver cómo veo yo la vuelta Venga, vamos a hacer más tradicional Vale, estamos Vamos Está muy marco aquí, no llega el pie Vamos a bajar, anda Aquí Venga, vamos Ahí está Venga, pies en la moto, por favor Gracias Vamos Out ¡Guay! Vamos, vamos Dale, no pierdas carrerilla Dale, dale Dale Dale, dale Venga, venga Estoy una manía con apoyar los pies Y pierdes toda la tracción Arranca más suave y quita los pies del suelo Pero, ¿puedes levantar los pies? Es que si pones los pies, el peso va a tus pies No pongo peso en los pies ¿Sí? Vale, estoy así para equilibrarme Pon el culo más para atrás Más Más Ahí Sí, ahí Obviamente no acelere, gilipollas Venga, 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 venga Uy Me parto el tobillo Que bien Servicios de gruel y teleexistencia A tus amigos Uy La puta madre A ver si subo yo esto Voy yo primero porque me caga Esta moto es más fácil ¿Sí? Pesa más, pero sube mejor Tiene más tenerte, tiene más bajo Dale Mira, él patina como loco Yo me siento aquí Uy va Vale, también patino como loco Ahí está Ay, el pino Vale Perfecto Vámonos Vaya trialera así de la nada, ¿sabes? Como me ha cruzado eso Misión cumplida Let's get it Madre mía Y yo era de los que decían que montar en moto no era un deporte, ¿sabes? Venga, dale, hombre Que si va sin inercia Ahí se queda Sin inercia Uy La puta madre Vaya trialera ¿Qué haces? Que muere ¿Qué haces? Tú ahí mueres, ¿eh? Uy, puta Cabrón Hijo de puta Música Venga, venga, tú Música 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 he salido, no se ni como guachaval, que vistas tu madre, viva Asturias no, no, hijo de puta caballito es que me da miedo caerme, lo siento caballito, caballito una, dos y let's get madre mía, chaval que vistas wow, chaval vamos a hacer la misma de bajada y a continuar la ruta a ver si encontramos, yo que sé algún enlace más chulo bueno, a esta velocidad nos vemos pasado mañana en el próximo vídeo maricón, suelta el freno maricón, suelta el freno maricón, suelta el freno bueno, muchachos pues ya hemos concluido al final la ruta porque la verdad que estaba siendo un tremendo mojón le hemos dejado una estreñita en Wikiloc y os la dejaré en la descripción del vídeo para que no la hagáis porque la verdad que es una ruta que solo recomendaría hacer con motostrail o sea, salvo el tramo que nos hemos inventado todo muy aburrido, la verdad así que ahora parece ser que hemos encontrado una que sale desde Posada de Llanes vamos a ir hemos encontrado una que sale desde Posada que tiene bastante mejor pinta de enduro y vamos para Posada de Llanes let's get it bien, bien, bien se ha acordado de echar chofita vamos bastante faltos, la verdad utilice el surtidor delantera perfecto ¿cuántos litros de más habrá consumido tu moto? chan, chan, chan el 5 litros el tractor 4 tiempos ah, bueno 4,16 tampoco vale 4,32 venga, venga, venga esto parece que va mejorando empezamos la segunda día la segunda día, sí la segunda ruta del día de enduro esta no tenía fotos pero mirando un poco la orografía y la elevación y todo eso tenía bastante mejor pinta bueno, miento había una foto y se veía un camino que no era la típica pista de 80 metros de ancha sino que era una pista más chula así que vamos a ver a dónde nos lleva wiki lock de momento esto ya tiene bastante mejor pinta que lo que hemos hecho en todo el día hostia puta hostia puta bueno, a ver cómo ha pasado esto hola, hola, hola no, 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 no qué bruto si tuviese técnica le tiraría pero la hostia puede ser catastrófica tanque por abrir camino sí, sí, estaba perfecto por aquí, ¿no? sí, parece madre madre mía, no hay tracción madre, el chocolate archilloso tú No agarra un culo Por favor, tracciona Por favor, tracciona No No hagas eso No, no, no Madre No se quiza la idea Por favor, venga Sal de ahí Y vienen al Fester ¡Ay! ¡Para mí queme el culo con el escape! ¡Ay, Dios mío! Si parece una semi-league Bueno, bueno Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Dios mío Uy, venga Uy, venga ¡Como se cruza! Oh, Dios! ¿Qué pasa aquí? la puta madre huevon joves no, agarra una mierda bueno, yo he perdido la inercia y es que no podía arrancar tú, ¿por qué no te subes en la moto y derrapas atrás? yo haría eso te va a derrapar muy fácil quítale el peso a la moto, eso es, muy bien no sé cómo ha salido de ahí va a morir bravo pobre huchibarna, madre mía ¿se te va a ir para abajo? vale ¿sí? va muy bien hostia, tío voy a intentar ir y te ayudo vale espera, espera voy más o menos, ¿no? vale, me gustaría dejarla apoyada una dos y tres uy, va la atracción se me ha repalado dios si, la tengo ay, va, dios ay, dios ¿eh? si, la tengo vale vale, sí bueno, poco, pero no dejan de ser 100 kilos, ¿sabes? uy, búfalos, no te caigas para el barranco, búfalo me da pavor, ¿eh? tú tira el peso para acá y muy poco a poco con el embrague eso es, venga, dale poco a poco despacito, vas bien venga, venga dale dale, dale, dale vale, muy bien, ya estás ya no te callas no me tires a mí, búfalo eso es, eso es, eso es vale, esto es medio plano, yo creo vale joder, el pinchazo este de la mano que oro ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? adiós va al suelo corre, 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 corre uy, el barranco adiós 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 el tobillo siempre igual, tío no te rompas no te rompas ¿cómo está la hija de puta de gorda? todo el tobillo creo que no me lo he roto, pero, por favor sí joder, búfalo, me he reventado la bota joder, búfalo, me he reventado la bota joder, los chiclines a ver ¿estás primero, no, búfalos? nada, tío no, no espera, ¿qué voy a hacer? espera, voy a... ¡ay! ¡no! ¿eh? ¡no! ¡no, hombre! ¿qué has hecho más? el intermitente ¿eh? está aquí no, búfalo ¿está ahí? no, hombre bueno volvemos a las tradiciones no, hombre ¿eh? cuando volvemos a las tradiciones dos motos, tres intermitentes joder joder que bárbaro la Mauser, tú que bárbaridad venga, segunda mejor ¡de pie! esta ruta acaba de mejorar mucho ¿qué es esto? ¡uy, uy, uy! ¡la madre vaya cuesta! ¡uy, uy, uy! ¡la leche! ¡y izquierda, ahora! ¡uh! ¡vamos, búfalo! ¡qué barbaridad! ¡halo! ¿qué? ¿búfalo? la vida es para los valientes no, nada, no es para tanto ¡acojona más! ¡skate! uy, va, ¿por dónde? ¿por ahí? ¡hostia! ¡oh, jo, jo! ¡oh, bolidio! ¡oh! 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 madre mía, bufalo que estoy pirado ¡qué guapo! ¡oh, jo! ¡oh! 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 ¡coño! ¡búfalo! ¡uh! ¡este por ahí no pasa! ¡ya os lo digo! ¡vamos! ¡un nabo! ¡brap! ¡hala! ¡el búfalo maricón! ¡seguimos! ¡seguimos! ¡hombre! ¡aquí no me ha quedado! ¡brap! ¡hombre! 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 ¿qué dices? ¿qué dices? ¡por favor que sea por ahí! ¡vas a darle! ¡venga! ¡segunda! ¡y de pie! ¡ole! ¡dale gas! ¡dale gas! ¡por Dios! ¡dale gas! ¡búfalo! ¡ay, ay, ay! ¡he búfado agua! ¡venga, venga, venga! ¡venga, venga, venga! ¡no! ¡oh, Dios! ¡el búfalo agua, tío! ¡Gracias! 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 y tres ¡Me caigo! ¡Vale! ¡Gracias! ¡A ver! ¡A chatarra esta! ¡Ay! Yo creo que... ¡Uh! ¡Recto lo ve bien! ¡Venga, hombre! ¡Búfalo! ¡Hostia! La verdad que... La verdad que... ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Corre! ¡No puedo! ¡Corre, hijo de puta! ¡Corre! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Corre! 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 Me caía, ¿eh? Bueno, no sé cómo la he sacado, ¿eh? No puede ser otro... ¡Que no! ¡Que es fácil! ¡Venga! ¡Está fácil! ¡Venga! ¡Está fácil! Este se inventa el camino, ¿sabes? Luego se pierde ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Por aquí ¡Qué manía más severa de inventarte los caminos! ¡Qué hambre! O sea, literal, llevamos sin beber desde las 8 y media de la mañana Y son las 2 y media ¡Una sed! ¡Que no os imagináis! No sé si luego van a enduro por la tarde Pero por si acaso, yo grabo esta despedida, muchachos ¡Nos vemos mañana en el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!